Rebel Son Son Son, Rebel Son Son, queremos felicitarte por cinco años de ilusión Rebel Son Son Son, Rebel Son Son, cantamos los chatarreros, te cantamos del corazón Rebel Son Son Son, Rebel Son Son, queremos felicitarte por cinco años de ilusión Rebel Son Son, Rebel Son Son, Rebel Son Son, cantamos los chatarreros, te cantamos del corazón